Agocha.info Distintos organismos del casco viejo, hosteleras, así como vecinos y vecinas preocupadas por la deriva en la convivencia que se estaba dando en nuestro barrio, decidimos empezar a trabajar hace meses y buscar las posibles soluciones hasta problematica. Siendo conscientes de que existen distintas perspectivas a la hora de afrontar una solución concreta, queremos indicar que... Ez dugu honartzen okupazio mugimendua kriminalizatzea, ez baita arazo honen sortzaie. Hauzoan egunerokotasuna diren etxe bizitzen espekulazioari eta bizi beharrei erantzuten baitsie mugimendu honek. Honen gatik, guziagatik, okupazio haukera zilegi moduan ulertzen dugu. Tampoco que se utiliza la problematica actual del casco viejo por parte de los medios de comunicación, de un modo sensacionalista dirigiendo a la sociedad contra la población más exclusiva y más marginalizada. Gentrifikazioa arazo honen kausan agusia dela ulertzen dugu. Elkarbizitzari erasoak, alokairuen igoerak, narkopizoak. Dira bizilagunak anporatzeko erabiltzen dituen tresnak. Soldat handiago duten pertsonen gatik ordezkatzeko asmoz. Este último ejemplo se suma a una larga lista que nos constata de que este barrio está inmerso en un proceso importante de gentrifikazión, afektando la convivencia en el barrio. Mehatxu eta erasoak pairatu ditugu, bai haozkoak, bai eta fizikoak ere. Badira hilabete batzuk pizu hauen ondorioz sortutako elkarbizitza, arazoak eta tentxua direla eta arduratuta gaudela bizilagunak, zuzenean eragiten baigaitu. Erasauetako askok kutsu, misoginoa eta matxista dute gainera. Duela hilabete bat bi pertsona izan dira erasotuak, eta duela aste bat bere tabernari batek eraso oso larri bat jasandu. Distintas vecinas tamén hemos recibido amenazas despues de haber realizado concentraziones de repulsa, incluso siendo sancionadas e identificadas por la policía, mientras los agresores han kampado asunzantxas por las calles de Iruña. Epaite gien pasibitatearen aurrean gure zinegona adierazinai dugu. Bosti labete luzez, egoera hau baimendu baitu. A consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, hemos decidido realizar esta rueda de prensa con la cara cubierta. Tambien queremos simbolizar que ante una situación todas podíamos haber sido las agredidas. Ante todos estos sucesos queremos transmitir el siguiente mensaje. Hauzo, anitza, borrokalaria, kritikoa, inconformista eta sozialkitzaretua edukitzearen sortea dugula, procesu espekulatibo honen aurrean lan egiteko prest dagoena. Para finalizar, queremos decir que esta mañana los medios de comunicación ha salido que Jarauta 13 estaba desalojada. Jarauta 13 no está desalojada. Y queremos hacer un llamamiento a todas las vecinas y asociaciones del barrio para que sigan trabajando por mantener un barrio digno y vivo. Consideramos necesaria la participación de todas las voces del barrio, por lo que animamos a participar en la asamblea abierta que convocaremos próximamente desde el hauso batxarra. Hauzo hau, ez dago salgai. Hauzo bizi baten alde, erazotzaiak eta espekulatzaiak haustotikat. Hauzo hau, ez dago.